¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El presidente Luis Arce Catacora hace nuevos anuncios y presenta a Bolivia como si fuera un país de las maravillas. Hace promesas que parecen muy difíciles de cumplir. Escuchemos las palabras del presidente Luis Arce Catacora y luego continuamos. Delegados del Beni y empresarios que le acompañan. Potosí, nuestro diputado que nos acompaña, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental y a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. Buenas tardes. El 9% aproximadamente de recesión económica. Son las cifras que más o menos ya se vienen para este 31 de diciembre. Y nosotros, desde que asumimos el gobierno nacional, hemos estado trabajando en el diseño de polos de desarrollo, de estrategias de crecimiento a lo largo y a lo ancho del país. Lo habíamos comentado en alguna ocasión cuando veníamos a impulsar nuevamente los trabajos para el tren metropolitano en Cochabamba con el presidente de la Federación de Empresarios de acá. Donde le contábamos lo que en realidad desde el gobierno nacional ya veníamos haciendo. El año 2018, con el alcalde de Puerto Villarruel, ya estábamos diseñando la hidrovía Hichilomamore. Porque evidentemente veíamos una imperiosa necesidad que posteriormente lo habíamos comentado en ocasión de las efemérides del departamento del Beni con el empresariado pandino, o perdón, veniano. Y por supuesto, para nosotros esa es una hidrovía imperiosa para poder construir el país. No solamente por darle al Beni el lugar que se merece en la producción agropecuaria, nos habíamos comprometido y mantenemos firmes la promesa que le hacíamos al departamento del Beni sobre el cambio de uso de suelos del departamento, que es imperioso, que hasta ahora no logramos entender cuál es la razón de haber excluido a un departamento tan rico, no solamente en recursos naturales, sino sobre todo de grandes extensiones de territorio que hoy por hoy ya podrían haber sido otra Santa Cruz. Hay muchas regiones del Beni que podrían, con una cierta inversión, tener exactamente o mejor la productividad del norte integrado de Santa Cruz. Y con el habitamento de que con esta hidrovía también resolvemos un otro polo de desarrollo que nosotros tenemos en mente, que es el desarrollo de la Amazonía Boliviana, que corresponde al Norte Paseño, que corresponde a la provincia Bacalíes, si la memoria no me falla, del Beni, y todo el departamento de Pando. Que ese seguramente será motivo de otro encuentro parecido a este para poder lanzar ya la estrategia que se tiene desde el Gobierno Nacional para la Amazonía Boliviana. Entonces vamos a tener salidas, y cuando buscábamos justamente las mejores salidas, inclusive desde nuestro punto de vista, desde nuestro modesto entender de la producción agropecuaria y ganadera, la hidrovía y Chilo Mamoré, conectando con el Amazonas, se considera la mejor opción para poder sacar nuestros productos. Y por eso es que estamos haciendo énfasis en esta carretera, bueno, en esta hidrovía, que se convierte pues en la carretera que decían, vamos construyendo poco a poco para unir la paz con el Beni, para integrar el norte del país, lo que allá por el año 2005, cuando redactábamos el programa de gobierno del movimiento al socialismo, del movimiento al socialismo, el año 2005 estoy hablando, denominábamos la marcha al norte. Una marcha al norte que en nuestro gobierno vamos a hacer realidad. Esta es la marcha al norte, la carretera va muy lento y el país necesita respuestas rápidas. Así lo entendíamos nosotros el año 2017, cuando lamentablemente tuve que dejar el Gobierno Nacional por aspectos de salud. Pero al retorno, y antes inclusive ya estábamos diseñando con nuestro alcalde de Puerto Villaruel, como les mencionaba, la estrategia de la hidrovía, porque es una hidrovía que no solamente es una autopista para llegar hacia Guayaramerín y hacia el Atlántico, sino también se convierte en una estrategia turística para Cochabamba, para Santa Cruz y para el Beni. No solamente es traslado de mercancías, sino también de pasajeros, sino también de turismo, donde evidentemente la participación del sector privado con inversiones hoteleras, con lugares paradisiacos que tenemos durante ese recorrido, se hacen pues una necesidad y eso tenemos que planificarlo conjuntamente para poder ver cómo el sector privado también ingresa e invierte. Porque no solamente decía el presidente de la Federación de Empresarios de Cochabamba, no hay quejas, también tiene que haber inversión. Y en eso también nosotros vamos a generar, y las hemos generado durante estos años, condiciones para que el sector privado pueda hacerlo. Hemos impulsado, por lo tanto, quizás el proyecto más importante de los próximos 25 o 30 años del país. Convertir al Beni en un potencial económico que lo tiene, y que evidentemente requiere el suelo veniano algunas inversiones. Hemos recibido las solicitudes del empresariado veniano sobre el tema del calcario, que se requiere hacer, se está trabajando en eso. En algún momento vamos a volver al Beni con algunas propuestas para discutir. Hay elementos bastante positivos para ello, pero que lo tenemos que discutir con el empresariado veniano. Y poner en funcionamiento cientos de miles de hectáreas que hoy por hoy están sirviendo quizás exclusivamente para la ganadería, cuando hoy podemos entrar a una explotación sigo pastoril, si podemos entrar a otro tipo de técnicas agropecuarias que combinen, no solamente y exclusivamente lo ganadero, sino también lo pecuario, lo agrícola y lo piscícola. Hoy por hoy el Beni se convierte en un departamento donde tiene un enorme potencial para poder convertirse en un proveedor de un alimento riquísimo para todos los bolivianos. Lo propio tiene Cochabamba, que lo ha estado haciendo durante todo este tiempo, que se convierte esto de la producción piscícola. Ahora, los bolivianos no estamos con un menú diariamente en la casa donde le privilegimos el consumo del pescado. Y ese es un error desde el punto de vista alimenticio y desde el punto de vista de la formación psicomotriz de los niños y de la población. Está bien que no tengamos mar para poder disfrutar de los productos que provienen de este recurso, pero tenemos ríos, pero tenemos la industria a través de nuestras piscinas que ya se están produciendo acá en Cochabamba y que nosotros estábamos haciendo allá en el Beni también, que han quedado truncos por un golpe de Estado, que tenía miopía en el tema del crecimiento económico y que solamente tenía otros objetivos. Nosotros venimos al gobierno como lo hicimos el año 2006, a trabajar por el país, a trabajar para que todos los bolivianos puedan mejorar su calidad de vida. No solamente el empresario, por supuesto, que tiene todo el derecho de trabajar, invertir sus recursos, generar ingresos, pagar los impuestos que correspondan, sino también a la gente, a la población más olvidada del país, a los más humildes, por quienes estamos trabajando, por quienes estamos haciendo todo eso, porque estamos seguros que todo lo que estamos haciendo va a repercutir en puestos de empleo para los bolivianos, en Cochabamba, en el Beni, en Pando. Y tenemos planes para hablar con el sur boliviano, estamos hablando de Cochabamba, Tarija y Potosí, con quienes también estamos diseñando un programa, un plan, un polo de desarrollo para el sur boliviano. Todos tenemos que salir de esto. Para todos estamos pensando en la manera de poder resolver los problemas económicos. Y evidentemente vamos a requerir el concurso, no solamente del empresariado, sino también de los micro y pequeños empresarios, de nuestros artesanos, de nuestros obreros, de nuestros fabriles, de nuestros maestros, de nuestros universitarios, de todos. Nosotros requerimos de todos en un momento tan complicado que nos han dejado el país, pero nada es imposible si vamos unidos y si tenemos claridad en lo que estamos haciendo. En esa línea, hoy en la mañana, promulgábamos un decreto supremo súper importante desde la estrategia de nuestro gobierno, de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que ha tenido que primero lidiar con el desmontaje del modelo neoliberal que se intentó en nuestros 11 meses y que ha puesto muchas trabas al desarrollo económico, como ya lo discutíamos inclusive en dos libros míos que están circulando por los medios académicos. El neoliberalismo no trajo nada bueno, no solamente a Bolivia, al mundo entero. Hoy se discute esos temas en las universidades y Bolivia estaba a la vanguardia en la construcción de un modelo propio que estaba dando los resultados que todos los bolivianos queríamos. Crecimiento económico, estábamos mejorando los indicadores sociales y vino el golpe de Estado. Pero no nos vamos a quedar en ese relato. Hoy en la mañana estábamos prácticamente, como lo decía en la promulgación de este decreto, suscribiendo el segundo tomo del modelo económico, social, comunitario, productivo. La industrialización del país con sustitución de importaciones. Ese es nuestro modelo. Ese modelo requiere, sin duda alguna, que todo aquel empresariado pequeño, mediano, grande, decidido a cambiar la materia prima importada por materia prima nacional, que todo aquel micro, pequeño, mediano, gran empresario que desee invertir para generar productos finales que sustituyan importación, van a tener un crédito al 0.5%, tanto de capital de operaciones como para capital de inversión. Lo que queremos es incentivar. Y, como lo decía el presidente de la Confederación de Empresarios aquí en Cochabamba, no estamos arando en el desierto. Los bolivianos, los productores, ya estamos produciendo productos sustitutos de importación. La escala es lo que nos falta, el volumen de producción es lo que nos hace falta y los mercados para hacer el marketing correspondiente de promocionarlos. Muchos de ustedes mismos, empresarios, que son dueños de supermercados en todo el país, han expuesto en sus vitrinas, en sus estantes, productos de origen boliviano, que son sustitutos de importación, pero también han visto en las estadísticas que esos productos no salían a la venta. Nosotros queremos ayudar a nuestros pequeños empresarios a que vendan sus productos, a que los comercialicen, a que los hagan el marketing correspondiente y que se conozca en el mundo y que se conozca, sobre todo en nuestro país, lo que nosotros mismos ya venimos produciendo. Y eso es lo que vamos a hacer. Este crédito va para aumentar los volúmenes y nosotros vamos a trabajar en estrategias de comercialización, marketing, publicidad, de nuestros propios productos, aquí en nuestro propio país primero. Esto apunta, por supuesto, a que los bolivianos, poco a poco, vayamos valorizando lo que nosotros mismos sabemos hacer. El neoliberalismo, si algo negativo de las muchas cosas que trajo en nuestro país fue eliminar la autoestima de nuestra producción. Los bolivianos preferimos consumir productos importados de todo tipo, textiles, alimentos, productos, en fin, que provienen de otros países porque subestimamos nuestra propia producción. Cuando hoy en día esos ingredientes y componentes naturales que incorporamos nosotros en nuestra producción, la materia prima que utilizan nuestros pequeños productores, son altamente valorados en mercados internacionales. porque justamente no son químicos, no son artificiales, son productos con alto contenido natural o lo que el mercado equivocadamente ha denominado como productos orgánicos. Nosotros somos los primeros en estar produciendo mercancías, productos con alto contenido orgánico. Y por supuesto, nuestra pelea a nivel internacional va a hacer que los mercados internacionales valoren la producción orgánica y que nos paguen un mayor precio como ocurre en este momento en los mercados norteamericanos y europeos por productos que tengan un contenido más orgánico. Que esa es nuestra producción. Nosotros nos caracterizamos por eso. Y muchas veces justamente por esta precariedad artesanal que muchos pequeños productores tienen, nosotros mismos no consumimos nuestros propios productos. Eso hay que cambiar. Es un chip que tenemos que cambiar los bolivianos con la ayuda de todos. Porque nos quejamos de que falta empleo, nos quejamos que hay que faltan ventas, nos quejamos de que faltan ingresos en el país y seguimos consumiendo productos importados. Esa sustitución de importaciones van a generar los empleos que requiere el país. Esa sustitución de importaciones va a generar los ingresos que reclamamos todos que han caído en los últimos 11 meses. Esa es la estrategia, a eso le estamos apostando, lo dijimos en la campaña y lo vamos a cumplir. Por lo tanto, en todo esto, la discusión sobre una Cochabamba región de oportunidades, en realidad, lo habíamos conversado en varias oportunidades, en una reunión, cuando yo todavía era candidato en la Federación de Empresarios acá en Cochabamba, donde expusimos nuestro plan de gobierno, donde hicimos conocer esto, justamente, que algunos de los empresarios acá presentes se están anoticiando. Nosotros esto ya lo habíamos conseguido, lo habíamos propuesto y lo estamos haciendo. En el caso del Beni, exactamente lo mismo, en la reunión que tuvimos allá. Hay un fuerte compromiso del gobierno nacional con el tema productivo en la línea que acabo de mencionar. Nosotros, para industrializar, pues tenemos que producir la materia prima. Nosotros, para industrializar, tenemos que generar las condiciones para la sustitución de esa importación de productos intermedios que hoy por hoy la industria, más del 80% de los insumos de la importación que llega al país de los bienes de intermedios y de capital son de origen importado. Nuestra industria, en realidad, tiene componentes altamente importados. Y eso no está bien. En línea en que vamos a producir 42 industrias a partir del litio que van a generar unas varias, 42 industrias, mencionaba yo, que van a sustituir mucho de los productos que hoy por hoy la industrialización del país requiere. Por lo tanto, el litio, que es otro polo de desarrollo al que estamos apuntando con la industrialización, con la producción de baterías, en fin, todo ello en territorio boliviano, va a generar otro polo de desarrollo importantísimo y un efecto multiplicador en esto de la sustitución de importaciones. Los bolivianos no le hemos apostado a la química básica. Los bolivianos no hemos hecho las tareas que deberíamos haber hecho hace muchos años para construir una Bolivia industrializada. Hoy nos toca esa labor. Hoy nos toca el desafío de hacerlo y de demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacerlo. Y hoy el mundo nos está dando las mejores condiciones para hacerlo. Un mundo en que la globalización, esa discusión de la globalización tras las políticas de Estados Unidos, de la propia Europa y de la China, ya es pasado. Hoy los países están ingresando a un neoproteccionismo. Ese neoproteccionismo ya no es la apertura de fronteras, más bien todo lo contrario, de cerrarse y de ser selectivos en lo que se importa. por lo tanto, Bolivia tiene que anticiparse a eso. Nosotros lo habíamos mencionado ya en el año 2017 en varias universidades a las cuales yo estaba invitado. Lo que viene hacia adelante es un desafío, pero también son oportunidades para el país de poder insertarse a nivel de la economía mundial y de generar a nivel dentro del territorio nacional esa capacidad productiva que felizmente tenemos. Hoy tenemos todavía una producción agropecuaria de las más bajas de América Latina y tenemos el desafío de aumentar esa producción agropecuaria que, repito una vez más, es la base de la industrialización porque si no hay materia prima ¿qué vamos a industrializar? Pasa, por lo tanto, de incrementar la producción agropecuaria en el país no solamente para el consumo doméstico sino también para la etapa de industrialización para ya no seguir exportando materia prima o productos semiacabados sino tener la capacidad de producir productos finales que se exporten al resto del mundo y se puede hacerlo en realidad muchas pequeñas empresas que se ni se imaginan muchos de ustedes ya lo estamos haciendo ya lo estamos haciendo en muy pequeña escala y lo que nosotros queremos es que esas pequeñas empresas porque en el momento en que aumentemos volúmenes y cubramos el mercado interno queda la tarea de exportar y ahí está el Estado que tiene que generar condiciones para las exportaciones la estrategia es clara no solamente Cochabamba todos los departamentos van a tener su espacio para la industrialización el progreso la sustitución de importaciones y por supuesto los polos de desarrollo que corresponden a cada región de eso se trata a eso venimos por eso contentos de haber recibido la invitación de la Federación de Empresarios de Cochabamba de venir acá de poder conversar con ustedes y seguramente el cierre de una exitosa labor jornada en la que ustedes han intercambió criterios de cómo seguir mejorando de cómo seguir produciendo cada vez más el gobierno nacional tendrá las condiciones hará esto y mucho más para que el país se convierta de una vez por todas en lo que siempre debimos haber sido un país productor muchísimas gracias bueno estas fueron las palabras del presidente del estado plurinacional Luis Arce Gatacora refiriéndose a la reactivación económica que se tiene a nivel departamental y a nivel del país donde se han tomado mucho en cuenta el tema de la reactivación económica en Cochabamba el tema del tren metropolitano y la otra el otro proyecto que está en puerta que en realidad sería la hidrovía Ichilo Mamoré que va a beneficiar a miles de familias y también se va a reactivar la economía de dos ciudades que en este tiempo están necesitando mucho de la ayuda del gobierno y de la economía para poder reactivarse en lo que respecta a lo que ha resultado ser lo que es la pandemia del COVID esas fueron las palabras del presidente Luis Arce Gatacora quien también ha señalado que va a mejorar toda la actividad económica en el país con este informe nosotros retornamos a este estudio denis gracias por ese completo informe desde el campo ferial de la laguna al alay al interior de la feria internacional esas fueron las palabras del presidente de Bolivia Luis Arce Gatacora plantea en una reunión con los empresarios cómo continuar con el plan de reactivación económica del país es de esta forma que el presidente Luis Arce Gatacora termina planteando una opción para reactivar la economía de Bolivia esta opción la está presentando a los empresarios y habla de cada departamento y de cómo se trabajará para que esto resulte al respecto de las palabras del presidente Luis Arce Gatacora te invitamos a dejar sus críticas y comentarios ustedes creen que lo expuesto por el presidente de Bolivia es posible creen que realmente mejore la economía en los diferentes departamentos de Bolivia no olviden dejarnos sus comentarios al respecto no olviden Gracias por ver el video.